Aquí estamos, Carlos Rodríguez, aquí están los muchachos para continuar con esa tremenda rumba Tremendo vacilón, sí señor, solo para ti Vamos a seguir, salud, salud Y esta es la grande de La Cumbia Vamos a una canción impulenta Y esta canción siempre Esta canción se la dijo del maestro Carlos Ramírez en el cielo A que nadie lo sepa fue mi maestro Fui mi maestro los primeros, los primeros Pero pensando en ti Me dijo así cuando la vi Y dice que te quiere Y yo no te digo en la vereda Yo olvido ya lo pasado Ya no quiero suprimar Lo nuestro ya ha terminado Por ser chica presumida Por ser chica presumida Y olvido ya lo pasado Ya no quiero suprimar Lo nuestro ya ha terminado Por ser chica presumida Por ser chica presumida ¡Epa! Eso Claudio ¿Dónde está mi Claudio? Hay un Claudio 2 allá al fondo Ahí está con la Presumida Deja de rogar mi amor Tú me juntaste con mi corazón Tu función con mi corazón Presumida No, no, no te das perdón Pero en el tiempo Presumida, presumida Presumida Deja de rogar mi amor Lo combinaste con mi corazón Presumida No, no, no te das perdón ¿Presumida? Por ser chica presumida Presumida La cumbia Pinta Oye amor, acércate Que te necesito Oye amor, acércate Que yo estoy solito Escucha mi amor, que te plena de amor Con tierno cariño Y no te dejaré, por primera vez Ahí te juro que me siento hundido Para mi madrecita Inesita Rodríguez Para Jenny 17 Quiero sentir el calor de tu amor La torsura de tu labio La torsura de cariño Quiero sentir el calor de tu amor La torsura de tu labio La torsura de cariño Inesita Rodríguez La Fabina Rodríguez Y que quiero sentir el calor de tu amor La torsura de tu labio La torsura de tu labio La torsura de cariño Hace tiempo Filio Filio Para Porfirio Porfirio Para Varita Duele quien le duele Pese a quien le pese Somos La Grande de La Cufia Filipe Cumplea Filipe Cumplea Luisita Filipe y Somos Carina Luchito La Guaidona Hace tiempo Quiero decirte que te quiero Hace tiempo Que te llevo en mi corazón Como un regalo Te ofrejo mi gran cariño A cambio que tú me des Tu cuerdo La 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 Gracias a Dios que nunca me enamoré Pónchalo ese conche Pónchalo, pónchalo Gracias a Dios que nunca me enamoré Y los días Pasarán Los años Pasarán Los cabros Pasarán Pero mi amor No te olvidarán No, los serruchos Los días Pasarán Los serruchos Pasarán Los cabritos Pasarán Pero mi amor No te olvidarán Epa, Claudio Porfirio Parafinta 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 Para Jery 17 De Guajara Y yo no quiero Yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en las noches Sueño contigo Y yo no quiero Que no puedo olvidarte Te veo por todas partes y en las noches Sueno contigo Luchito de la Guayrona, después de mi amigo, es mi enemigo Luchito de la Guayrona Quien es mía Ya no pienso en tu amor Son las noches Ya no quiero ni dormir Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti Y en el día Ya no pienso en tu amor Son las noches Ya no quiero ni dormir Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti ¿Cómo quieres que? ¿Cómo quieres que no te recuerde? Si todavía te quiero Tus ojos me miraron Condenado estoy A quererte La familia Rodríguez La familia Rodríguez Necita Rodríguez ¿Cómo quieres que no te recuerde? Si todavía te quiero Se está corriendo Tus ojos me miraron Condenado estoy Y tiene toda la manera Te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado Vigilo Llega a todo el mundo Que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado Luchito de la Guayrona Dice Y tiene toda la moda Que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado Dile a todo el mundo Que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado Yo te estoy mirando desde lejos Dijendo que no está noche en silencio Si te hiciste nada Estoy sufriendo Por eso doce amor Que llevo dentro Ahí Dice mi corazón Que estás donde esperar Por eso doce besos Que pronto te operar Ahí Dice mi corazón Que estás donde esperar Por eso doce besos Que pronto te operar Con su olvido de llamar Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un poquito de felicidad Epa Y a ver más Eso Waltercito Walter Un sorbito de champán Y contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Epa ¿Cómo no me voy a colar Mi hermano? Así como Un poquito de felicidad Vamos, vamos Carito Rodríguez, acampáñalo a tu marido, a tu marido Luchito de la Guadirona